Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva batalla bueno acá tengo el Xiaomi Redmi Note 12 y lo vamos a enfrentar a este telefonito que es el Samsung Galaxy A14 el nuevo dispositivo de la marca surcoreana, vamos a ver cuál nos ofrece mayor potencia, mayor fluidez vamos a ver cuál ofrece mejor rendimiento, así que amigos les recomiendo que vean todo el vídeo pero antes los invito para que se suscriban al canal, ahí en la parte de abajo está la barrita que dice suscribirse clic y automáticamente quedan suscritos al canal, déjenme en su like, déjenme en su comentario y de esta manera apoyan mi canal para que esté mejor posesionado entonces amigos nada, antes de iniciar con el vídeo, vamos con la intro lo primero que hacemos en estas pruebas es obviamente encender los dispositivos y de paso pues vamos a ver cuál lo hace más rápido cuál de los dos se enciende, se reinicia primero no quiere decir que quien gane acá será el mejor dispositivo de toda la batalla, para nada vienen unas pruebas que son sencillamente geniales, espectaculares así que estén muy atentos para que las puedan disfrutar las personas que utilizan los dispositivos para el tema gamer, para los juegos para ver películas, para abrir aplicaciones que requieren de muchísima potencia esto les va a ayudar a elegir el mejor dispositivo así que amigos, como les digo, en este canal encuentran todo ese tipo de batallas se vienen muchísimas más entre estos dispositivos que están recién lanzados que están recién llegados al mercado aquí vemos que ya terminó de reiniciarse el Xiaomi Redmi Note 12 y acá acaba de terminar el Samsung Galaxy A14 entonces el primer puntico en la prueba ha encendido Xiaomi Redmi Note 12 a continuación vamos a abrir acá una aplicación que se llama 3DMark listo, acá la tenemos vamos a trabajar un apartado que se llama One Life él por defecto nos envía acá si ustedes quieren hacer estas pruebas en casa pueden descargar la aplicación y la pueden ejecutar para que vean que lo que se hace en estos videos es totalmente real ya regreso con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y el A14 2D4 entonces vamos a darle el punto en esta prueba al Xiaomi Redmi NOG 12 la prueba que sigue se llama Slim Chop, es un poco más completa, es mucho más larga así que atentos concentrados, acá van a poder revisar fluidez, gráficos las sombras, al final de la prueba regreso con ustedes ¡Gracias! 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 Listo amigos, acá está ya el final de la prueba vamos a leer entonces los puntajes que nos ha arrojado NOG 12 2346 A14 1287 dos pruebas de gráficos el test número 1 14.6 para el NOG 12 7 para el A14 el test número 2 7.4 para el NOG 12 4 para el A14 y tres pruebas acá adicionales la parte 1 49.4 para el NOG 12 36.3 para el A14 la parte 2 28.2 28.2 para el NOG 12 21.1 para el A14 y la parte 3 15.4 para el NOG 12 11.4 para el A14 entonces estos son los resultados también podemos revisar que la batería el teléfono alcanzó 32 grados centígrados por el lado del NOG 12 30 por el lado del A14 y utilizó 0.9 de 2.4 Hz el NOG 12 1.3 D2 el A14 entonces el ganador de esta prueba sin discusión alguna Xiaomi Redmi NOG 12 entonces ya para terminar ahora vamos a abrir esta aplicación que se llama Given 5 bueno perdón Given 6 vamos a medir acá la CPU esta es una prueba bastante extensa entonces lo que voy a hacer es acelerar el proceso y al final de la prueba vamos con nuestras conclusiones finales vamos a ver cuál es el recomendado en esta batalla aunque ya se está viendo una inclinación muy fuerte por el lado del Xiaomi entonces ya regreso we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause I think I'm going all in get me a shrink who can catch me when I'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar I'll be a superstar just on my avatar this world is so bizarre empty out the reservoir yeah I'm taking six shots yeah straight to the face and I wanna get lost I'm sick of this place don't know how to stop when I'm feeling this way so I'm taking six shots till I'm feeling ok I think I'm going crazy don't think I'll get on safe so I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots are you coming with me I'm taking six shots yeah straight to the face and I wanna get lost bueno como ustedes pueden ver acá el teléfono Samsung va hasta ahora en 45% muchísimo después de que el NOC 12 haya terminado entonces vamos a dar por terminada esta prueba el ganador obviamente es el NOC 12 con 464 puntos en la prueba de un núcleo y 1436 en la prueba multinúcleo entonces vamos a a dar ahora si nuestras conclusiones finales el ganador absoluto de esta prueba es el Xiaomi Redmi NOC 12 yo ya lo había dicho en algunos videos anteriores que este Samsung 1114 para mi es malísimo en lo que tiene que ver con rendimiento si van a utilizar este teléfono para las tareas diarias redes sociales whatsapp cosas muy básicas les va a funcionar bien pero si lo van a usar para juegos o para abrir aplicaciones muy pesadas de seguro les va a presentar un funcionamiento muy irregular así que yo ahí les dejo el video para que ustedes decidan para mi el recomendado de este video es este de acá así que espero que el video les guste déjenme subir like y comentario como siempre saludos desde Colombia chau chau